¡Shh! ¡Por ahí vienen más! ¡Shh! 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 ¡Nos disparan! ¡Vamos! ¡Vada! ¡Fada! Voy a entrar a la estación. Ah, por ello. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Maldito, lobo! ¡Los nuestros! ¡Pureta! ¡Vamos allá! ¡Hora de irse, gente! ¡Despejado! ¿Listos? ¡Qué bien que estuvierais! Menos mal que vinimos. Tuvimos el tiroteo. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Estás bien? Pero que sobreviví. ¡Ven, detengo la vuelta! ¡Ve! ¡A ver, esa mano! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 Ya falta poco. ¡Abrid las puertas! ¡Que pasen! Mel. ¿Qué? Tu espalda. Aprieta esto lo que puedas, ¿vale? ¡Qué mierda! Ni lo he notado. ¡Eh! ¡Dos aquí! Tiene una herida de bala en la mano. ¡Eh! No lo has hecho mal. Es casi incumplido. Vea por ayuda. ¿Qué tal es? Vamos, por aquí. Sit. Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir. Estará bien. Estará bien. Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos, chica. Esta es Aris. Vamos, Aris. Buena, chica. Gracias. Los nuevos reclutas. No me fío nada. Gracias otra vez. Eh, Manny, espera. ¿Vosotros seguro que sabéis lo que es? ¿De qué te refieres? Llamamos y pasamos. Si no nos pierdas nada, deberías agradecer a mi gente que Dios te hacía. No debes una. Puedes saber igual que pasa. Antes tenemos que... No sé. Yo no me lo creo. No tienes que creer. Son los hechos. Adiós, Abby. Hasta luego. ¿De qué iba eso? Eh, ni idea. ¿Ya te acabaste, Montecristo? Casi. Dame otra semana. Estoy acabando. La cosa mejora. Una semana. Gracias. Registro. ¿Vosotros? ¿Qué hay para nosotros? No hay nada. Tenéis que ir a ver a eso. ¿Los dos? Sí. Nunca hubo tanto ajetreo. Se cuece algo. Hay que encontrar a Isa. Antes veamos cómo está men. Tienen cuatro personas en un cuarto. Venga. Al menos en tu parte. Yo tengo que comparte de mí. No lo dejan. Hola, Alice. Aguanta, chica. Te sacaremos de aquí. No conozco a ninguno de estos. ¿Y tú? Espera. ¡Gracias! Hola, Abby. Has hecho un muy buen trabajo ahí. Gracias. ¿Has visto a Isaac por aquí? No. Con tanta conmoción, yo también me ocultaría. Eh, tío. Abby, dicen que tuvieron que salvarte a ti para variar. Sí, bueno, una vez. Abby, un segundo. ¿Sí? Oí lo de la emboscada. ¿Dónde has ido? Ah, fue cerca de aquí, en los almacenes. ¡Mierda! Siguen cruzando nuestras líneas. ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento. Vale, gracias. Vamos a ver. La buena noticia es que no te has dislocado de nada. El chaval de la pedido debería bajar en una semana. Entonces, puedo volver a salir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, Whitney. Hola, Abby. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué ocurre aquí? Ojalá. Solo sé que están enviando a gente a los italianos. Por suministros. Emocionando. Sí, es verdad. ¿Mola el juego? Es difícil, pero está genial. Y tiene música muy buena. No te molesto más. Nos vemos. Putos videojuegos. Tienes mala pinta, ¿eh? ¿Cómo ha pasado? Sí. ¿Esto te duelo? No. ¿Qué tal? Eh, tío. ¿Estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto, así que... Sí. Aguanta. Y la madre. Voy a conservar la mayoría de los dedos. Oye, hermanos. Te basta con tres. Hola. ¿Verdad? Colega. Lo sé. Todo ha sido muy raro. Podría haber sido peor. Hablando del rey de Roma. Eh, chicos. ¿Qué tal, Melon? Con unos... puntos. Estaré como nueva. Tenéis que convencerla de que debe relajarse. Eh, Mel. Relájate. Sí, claro. Chicos, me vendría bien una mano. ¿Os importaría ayudarme? Claro. Quieta ahí. Aquí me quedo. Relajada. Nora. ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al hospital del oeste. Ordenaron cogerlo todo. ¿Cómo está, Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son altas, pero... No pasa nada. Owen debería saberlo. Querría estar con ella. Sí. Tengo que enseñaros a... ¿Qué pasa? Seguidme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por Dios. ¿De los nuestros? Sí. Y cada vez llegan más. Ni una palabra, Mel. ¿Vale? Nora. No. Aún no. Venid aquí. ¿Quién hay en la bolsa? Mierda. Es Dani. ¿Y Owen? No lo sé. Hace un par de días había... Scars escondidos por el puerto. Enviaron a Dani y a Owen a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Dani junto a la verga. Volvió caminando con una bala en el estómago. Pinces Scars malparidos. Isaac habló con él hasta que murió, pero... Que yo sepa, no hay más unidades yendo a esa zona. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté. Pero me echó esa... Esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada. Así que no podéis decir nada. Ya es mayorcito. Estará bien. ¿Dónde está Isaac? Seré discreta. Tengo entendido que... Los apartamentos. Vale, voy a ver cómo está Mel, así que... Contadme lo que sepáis. Sí. Joder. ¿Por qué Isaac no ha enviado a nadie a por Owen? Quizá lo haya hecho sin decírselo a Nora. Joder, eso espero. Buscamos a Isaac. Está dentro. Adelante. Gracias. Anda, mira quién es. Hola, chicos. ¿Una partida? No puedo. Vengo por Isaac. Como quieras, pet gordo. Si soy bueno, ¿qué quieres que haga? Nos vemos. No he hecho esto de menos. Joder. Odio ese olor. Después de la mañana. No me importaría charlar con esos tíos. Y que lo digas. Eh, Abby. Necesitamos subir. Isaac está ahí. Ah. ¿Tardará mucho? Dijo que lo avisásemos. Vamos. Señor. Abigail y Manny. Que no se duerma. Sí, señor. Subamos. Vamos. He oído que tuvisteis problemas. Bueno, estamos bien. Salvo unas heridas leves. Ellos están peor. Ojalá oyera eso más veces. Nunca vi la base tan llena. Pues espera un poco. Aún faltan unidades. ¿Qué ocurre, jefe? Todas estas escaramuzas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Tal vez otra tregua. Aunque, ¿cuánto tardaría algún capullo de su bando o del nuestro en saltarse esa tregua? No. Tienen que ser todos. Intentamos atacar su isla y... No así. No con todos. Habrá una tormenta en unos días. Así ocultaremos nuestro avance. Encabezaréis la primera oleada. Reunid a la gente y preparaos. Quiero a Owen. ¿Cuándo vuelven, Daniel? ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake no existen los secretos, ¿eh? Owen, ¿está bien? Por lo que yo sé. ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Danny. Al parecer, para proteger a un Scar. Y una mierda. ¿Perdona? No fue Owen. Será un error. ¿Insinúas que Danny me mintió en su lecho de muerte? Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Si lo ven, le dispararán. Solo por puro placer. Entonces, por favor, deja a todos de chismorrear. Déjame buscarlo. Lo traeré y llegaremos al fondo de él. La tormenta está aún hostilaste. Solo tenemos una oportunidad. Esto es mucho más importante. Desde luego, más que Owen. Si aparece, pues genial. Al menos le escucharé. Intentaré llegar al fondo. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Entiendo. Genial. Repasa los planos y echa un vistazo a tu lista. Ve a comer algo. Hablaremos. No me creo que Owen matase a Danny por un escar, ¿verdad? ¿Qué? No. Abby, no. Volveré por la mañana. Cúbreme hasta entonces. Isaac te va a matar. No hasta el asalto. Aún me necesita. Si Owen está por ahí, ¿cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré. Te pares. Te voy a matar. ¿Qué? En serio, para. Vale. Entonces, ¿por qué no disfrutas de esta vista conmigo? Genial. Lo mejor. Oh. Venga. ¿Hemos llegado hasta aquí para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí. Sí. El trato era llegar aquí, así que... Vale, esto es lo que vamos a hacer. Vas a arrastrar el culo hasta aquí. Y te sientas en el borde. O puedes bajar por aquí tranquilamente. Y disfrutar la vista conmigo. Hay que ir a entrenar. ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Vale. No. No, no, está demasiado alto. Oh, madre mía. ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby. Owen, no es broma. Voy a romper contigo. Owen. Siempre te quise. ¡No! ¡Owen! ¡Owen! ¡No! Abby. Aquí abajo, capullo. ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando. ¿Y has venido a rescatarme? No, para ver cómo te ahogabas. He encontrado algo increíble. ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo. Owen, tenemos que regresar. Y lo haremos. En cuanto veas esto. Owen. ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de luciérnagas desterrados sin un lugar a dónde ir? Puede. Prefiero no averiguarlo. Ven a ver esto. Anda. Coge mucho aire. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Desde luego. No, 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 no. Creo que es una especie de... ¡Oh, pero para peces! ¡Calla! Fíjate en esta cría. Vi esta foca el otro día. Estaba moteada. No son moteadas, son marrones. Esos son leones marinos. No, no sabes lo que dices. Yo sé lo que vi con mis ojos. No, no, no. No, no, no. Échame una mano. Sí. Lo tengo. ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro, pero para peces. ¿Eso era un gallo? Sí, soy un lobo. Y ese es mi aullido. Eres idiota. Sí, pero tú amas a este idiota, así que... ¿Qué dice eso de ti? ¡Ah! ¡Abi! No nos iremos hasta que veas... ¿Qué haces? ¿Puedes hacerme una función? ¿Crees que usaban este velero para la función? Diría que alguien lo convirtió en un muelle improvisado o algo así. Vamos a ver. Hay ropa de niños. Había una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los mataron los Scars. Qué optimista. Bien, basta de barcos por ahora. ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún no hay más que ver? Por supuesto. Vamos. Súbeme ahí. Sí. Ven. Vale. No me jodas. Mírate. Ayer levanté 85 kilos. Sí, claro. Así que echamos un vistazo rápido y después... Regresamos. Ah. A menos que no sea nada y que me supliques que os quedes. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. A su tiempo. ¿Hay peces ahí? ¿Alguno estará conectado con el mar? Madre mía. Eso no se ve muy bien. Eso no se ve a menudo. Este lugar es especial. Es muy grueso el cristal. ¿Es muy grueso el cristal? Es una pecera en el suelo. ¿Te imaginas este sitio lleno de gente? Niños riendo, corriendo. Esto es otro mundo. Reclamo este sitio. Es mío. Puedes venir. ¿Ah, seguro? En realidad, no. Tendré que ver lo maja que eres. Mmm, capullo. No empezamos bien. Tenemos que volver aquí con los demás. Qué bien. Que rompan las normas también. ¿No crees que vale la pena? Verás la que se lía a nuestra vuelta. Te encanta. Calla. No me importaría oír algo como... Oh, bueno, tenías razón. Gracias por arrastrarme hasta este lugar tan fantástico. Me lo pensaré. Lo asumiré. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Contenidos. buen. Oh, Dios. Sí. Oh, Dios. Misión. Ay. Antúrb sanction. No me importaría. No me importa y me recompete. No me importa. No me importa. Gracias. ¿Será este nuestro capitán? ¡Joder! Sus hijos se han unido a los Scar. ¡Dios! Bueno, pero encontramos estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver, no las necesita. No entra a los Scars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma, por eso. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas, o fanáticos. No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Vale, está bien, está bien. ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta. ¿Pruebas las llaves? Ah, sí. ¿Es esta? No. Quizá... Ya está. Ya está. Vaya. Menudo currazo pintar esto. No me digas que quieres bajar ahí. Vamos. Owen. Lo último. Prometido. Lo último. Lo último. Intenta no mirar abajo. Vamos. Más bien. Mira esto. Me encantaría conocerlo. A ver. Es un Scars. Quizá lo conozcas. Dios, espero que no. Muy sólido, Max. Una destreza excelente. Entra aquí. Vaya. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Lo has visto? Te dije que eras moteadas. Si, si, si... ¿Voy más despacio? No. ¿Es esto? ¿Es esto, verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Entonces, cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. ¿Puedo persuadirte? No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrarlo. Bueno, si es cierto que mató a Danny... Puto Danny. Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder, Abby. Te digo, sí. O me... Gracias por ver el video.